Así comenzaron los NFTs. En 2012, después de aparecer Bitcoin, nace Colored Coins, que eran básicamente pequeñas unidades de Bitcoin que se usaban para representar, manejar o transferir propiedades. En 2014 aparece Counterparty, la plataforma de código abierto dedicada a descentralizar el intercambio de activos. En 2015 aparece el primer videojuego desarrollado sobre blockchain, Spells of Genesis. En 2016, los memes se mueven a la blockchain gracias a Rare Pepe. En 2017, nace The Ethereum Name Service y la ERC721, que es la interfaz estándar de contratos inteligentes para rastrear y transferir NFTs. Además, aparecen en escena los CryptoPunks, los CryptoKitties y OpenSea, el marketplace de NFTs que casi desaparece por falta de ventas y hoy está valuada por 13 billones de dólares. En 2018 se lanza el exclusivo marketplace Superware y aparece Axie Infinity, el videojuego más grande de NFTs del mundo. En 2019 aparecen en escena dos marketplaces más llamados Maker Places y Rarible. Para 2020 continúa la explosión de plataformas dedicadas a la subasta de arte digital en forma de NFTs, lanzándose así la plataforma Nifty Gateway y Arflux. Para 2021, Metacoban marca un hito al comprar por 69 millones de dólares la obra de Beeple y nace en los afamados Borate Jack Club, además de que Nike compra la plataforma creadora de sneakers y coleccionables fashion virtuales RT-FKT. ¡Gracias! ¡Gracias!